Bueno, ¿vamos con Vera? Vamos con Guillermo, lo anunciamos antes de la pausa y los títulos, está allí en retiro despidiendo gente con el pañuelito en la mano. Hola Guille, buen día. No, lo tenía que haber sacado. Buen día Gaby, Berni. Sí, estamos acá. Muchísima gente, la verdad que no es la primera vez que nos toca realizar este tipo de coberturas. Es impresionante, pero tenemos muchas, muchas preguntas, Bernardo. La verdad, aquí me acota nuestro productor. Tenemos muchas preguntas, ya que el hombre acertijo, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Te vas a Mar del Plata, me decías? Sí, sí, nos vamos a Mar del Plata, 10 días. Sí, le veremos. Decime, ¿cómo fue el tema de conseguir el pasaje por internet? Viniste acá, los costos. No, la verdad que un amigo se encargó de conseguir los pasajes, los compramos por internet, conseguimos unos 15 días antes. Los precios están un poco más caros, pero la verdad que con el tema de la inflación pensábamos que iban a estar un poco más caros de lo que estaban. Con 500 pesos vas y volvés, para decirlo le hice llanamente, fácil de conseguir. Estos son los mismos precios para todas las empresas, eso también tenemos que decirlo, depende del tipo de asiento, pero bueno, en 5 horas estás en el mar. Sí, aproximadamente, seguramente tardaremos entre 7, 8 horas, como viene la mano, pero... Recién consulté con un chofer, por eso te digo. Ah, 5 horas, no, genial, genial entonces. Envidia total para nosotros que a las 2 de la tarde vas a estar como tarde con los piecitos ahí. Y esperemos, esperemos estar consciente unas horas y después veremos cómo quedamos. Teníamos muchas más preguntas para hacerte, pero no, te dejamos... No, está bien, gracias. Es bárbaro esa remera, hay un hallazgo. El hombre acertijo que estábamos ahí preguntando. A ver, tenemos uno que va para Villa Gesell, porque hablábamos del Mar del Plata, pero también podemos hablar de Gesell. Nos vamos metiendo acá en la fila de la gente, a ver Mauricio si pasa. Gabriela Bernardo. Sí. Mientras vemos a la gente que se va, bueno, va haciendo la cola. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. ¿Van para Villa Gesell? No, mi hija. ¿Su hija? Pinamar. Ah, muy bien, Pinamar. Ahí está, la dejamos pasar porque está pasando ya, acá están los compañeros de la unidad de transporte, acá chequeando los nombres, los asientos. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien. Buen día. A ver, ¿para dónde va? Cuénteme. A Villa Gesell. ¿Directo? Sí, Pinamar, Gesell. ¿Esquina Croto por ahí? No, no, pasamos por ahí, pero no paramos. Pasan por ahí, por eso es el camino, a eso me refería. ¿Tiempo aproximado? En cinco horas. ¿Cinco horitas ya están ahí? En cinco horas y media estamos ahí. ¿Ha visto que tenía buen dato? Completo, completo, vamos, completo. Dejamos trabajar tranquilos, no se me enojen, ¿eh? Ahí está, la gente, entonces, este coche cama ejecutivo, vamos a preguntarle por el precio, porque como decíamos, las tarifas son fijas, pero depende del tipo de asiento que, en el que uno va a ir estas cinco horitas hasta llegar a la felicidad que es, en este caso, el mar. ¿Cómo le va, señorita? Buenas tardes. Hola. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Cuénteme. ¿Va a Villa Gesell, Pinamar? A Villa Gesell. A Villa Gesell. ¿Cuánto le costó el pasaje? Ni idea, porque lo sacó mi papá, que está allá. Claro, y así es fácil, ¿qué querés? Como mi hermana. Y claro. Así es fácil, dice Bernardo. Bueno, ¿cuántos días te vas a quedar? Ocho. Ocho días. Vas a pasar los reyes ahí, vas a poner zapatitos, vas a buscar un poquito de pastitos. Para él, para mi sobrinito, más que nada. A ver, vas a, vení, a ver, ¿cómo te llamás? Luca. Luca, vení ponerte así de frente a la cámara. Bueno, ¿te vas a Gesell, te vas al Mar, estás contento? Sí. ¿Sabés que vienen los reyes pasado mañana, no? No. ¿No sabías? Bueno, vienen, vienen. Bueno, el 6 de enero, vienen los reyes. Pastito, un poquito de agua y dejás los zapatitos. Sí. ¿Te vas a acordar? Sí. Bueno, te van a tener un regalito, acordate, lo que te dijo el chico de ese 5N. Gracias. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos seguir. Hola, ¿qué tal, cómo les va? ¿Te vas a dónde? Villa Gesell. Sí. Villa Gesell. Villa Gesell, ahí está. Se vemos ahí con todos los pasajes, muy ordenadito, la bolsita tipo... Sí. Sí, la madre acomodó todo. ¿Cómo? Acomodó todo, digo, todo, que no le falte nada, el carnet de la obra social. Sí, todo, todo. Una señora me dice, por ejemplo, venga, que me decía que hay, a ver, como la recomendación para el sol de la señora, escuchemos. Hay que cuidarse del sol, no tomarlo de golpe, porque como todos los excesos, hace daño. Ah, mirá. Muy bien, como todos los excesos hace daño, dice. ¿Le mandó dentro de esta bolsita también algún protector solar, algo? Todo ordenado, no, protector no, va a la casa de una familia, así que... Ahí va a ver. Pañuelos, llaves, documentos, lleva todo. Sí, sí, sí. Perfecto. Y el tema de la carencia, decíamos, bueno, eso sí es el documento, sí es verdad. ¿Me quieren profanar o qué? No, 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 simplemente para saber si estaba todo en orden, condición, últimas tres patentes al día, todo, verificación técnica. No, eso no. Va claro, va en el... Va en micro. Claro. Gracias, que lo disfruten. ¿Cuántos días te quedás? Cuatro. Cuatro días. Hoy y cuatro días más. Hoy y cuatro días más. Sí. O sea que los reyes los pasás allá también. Sí. Sí. ¿Vas a ponerle los zapatitos o ya no...? Está grande este design. Sí, sí. Uno de mis zapatos tiene un agujero, pongo el agua y se me cae todo. Aguarda por eso, por eso, que no se te cae. Gracias. Gracias, no. Lo que decíamos con respecto a las patentes, salió una información hoy que han subido las unidades, seguro ustedes podrían actualizarlo desde ahí, que se tiene en cuenta el precio del litro de nafta, mayor octanaje. Las multas para quien estape, las patentes son de hasta 9.000 pesos. Y han habido en estos pocos días, desde la Navidad hasta ahora, bueno, muchísimos infractores. Una multa por hora. Esta gente, exactamente, esta gente que tapa la patente para las fotomultas en las, precisamente, las autopistas y sobre todo las rutas que llevan a los destinos turísticos. Hay que tener cuidado, el que lo está pensando, que no lo piense más y no lo haga. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Puede ser un amargo o no? Es mucho pedir. No, es dulce. Es dulce. Le entramos igual, no hay problema. Es para compensar un poquito los mates de Pato Ibarra, que es nuestro jefe técnico ahí. Cuéntenme, ¿a dónde van? Hasta Santa Teresita. Uh, ¿de dónde vienen? Pregúntale. De Córdoba. Sí, de Córdoba. ¿De dónde vienen, no? Sí, subo de Córdoba. ¿Cuatro amigas? Cuatro amigas. ¿Y cuánto tiempo se quedan? Una semana. Dígame, estírenmelo un poquito más porque me hizo largo el mate. Entonces, si me dan respuestas, bueno. A las otras. A ver, cuénteme un poquito más. Cuénteme, ¿cuánto salió el pasaje desde Córdoba hasta acá? Hicieron escala en Buenos Aires. ¿Cuántos días se quedan allá? Hicimos trasborde. De Córdoba, retiro, retiro a... ¿Salieron ayer a qué hora y a qué hora llegan hoy? Salimos ayer a las nueve y, pues, y llegamos acá a las siete. Sí. Sí, siete. ¿Y qué? Más o menos. Y ahora a las nueve y media sale el colectivo hasta Santa Teresita. ¿Y qué? Qué largo, pero alegre. Le devuelvo el mate. Sí, Bernardo, te escucho. No, no, preguntales a las chicas, si no hay colectivo directo, ¿cómo que tiene que hacer transbordo acá en Buenos Aires? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad, ¿por qué hicieron el tema del transbordo? ¿Les salía más barato? ¿Les dijeron así? ¿Quizás veían algún chico acá en la zona de retiro y entonces se llevan acompañadas? Porque no había viaje directo. No, pero tiene que haber, ¿no consiguieron por ahí? Sí, claro, no consiguieron ahí, pero estaban todos ocupados, digamos. Si no hablamos con Hernán Lirio, que es nuestro compañero ahí de Córdoba, de Villa María, ustedes son de Córdoba Capital, ¿no? De la DOC, también, vamos todavía, pero, digo, hablan ahí con Lirio y él les consigue cualquier tipo de pasajes, ustedes saben, ¿no? Preguntales si lo conocen a Lirio. Ahí está, vamos a hacer una encuesta rápida. ¿Todos me van a decir que lo conocen a Hernán Lirio de Villa María, el conductor de 1 a 5, ahora del canal? Sí. 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 Hernancito, ¿no? Sí. Vete, lo conocen las cuatro. Ahora, Guillermo, un momento, Vera, yo te quiero decir una cosa, vos estás hablando de un cordobés cuando tenés en presencia, en este momento, otro cordobés. Porque el señor Hernando Mañago es cordobés. Lo sé, soy nieto de cordobés también, pero es con el tono. Somos prácticamente una plaga acá en este canal, porque mire, creo que el mejorcito de los tres soy yo, o después está Néstor Dib y Hernán Lirio. Es verdad. Y bueno, pero con esa competencia, la verdad. Vamos a buscar un micro que vaya hacia Córdoba ahora en un minuto nada más. Vamos a ver este del rápido. Gracias, chicas. Gracias, vuelvo por el mate, por el otro, porque si no me voy a quedar medio taichi. Vamos a ver acá el micro este. Sí. Super Comfort. Dice, ¿qué tal, señor? Buen día, ¿cómo le va? Estamos en vivo para C5N. Sí. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Para dónde están partiendo? Para Necochea. Necochea. ¿Cantidad de horas el viaje? Ocho horas aproximadamente. ¿Directo? Directo. ¿El pasaje completo? Completo. Sí, sí, están saliendo todos, completo. La alegría de la gente, que se va en esta fecha de enero. La fecha más buscada. Sí. ¿Ustedes se quedan allá, descansan, regresan mañana? Sí, volvemos mañana. Volvemos mañana de Necochea para acá. ¿Qué toman para ir a Necochea? ¿Ruta 2? No, nosotros vamos por Ruta 3. Hasta Las Flores, Las Flores, Arrau, Tandil, Lobería, Necochea. ¿Todas esas son paradas? Sí, descargamos y seguimos. Pero rápido. Rápido, sí, no, no subir más gente. El servicio, ¿cómo se da? ¿Qué es lo que le da la empresa a la gente que viaja? Una cajita, alfajor. Claro, lo normal de siempre. ¿Ven ahí para mostrarme uno, aunque sea para chusmear, o todavía no le trajeron? Porque me entregan el Liniers. Ah, el Liniers. De aquí a Liniers y de ahí ya toman la Ruta 3. Exacto, salgo ahora del Liniers y ahí le entregan el avión. Como decía la vieja canción del rock nacional, voy a tomar la Ruta 3 una mañana para no volver, ¿no? Para no volver. Usted vuelve mañana. Mañana, exactamente. Bueno, ¿nos deja chusmear un poquitito la unidad? ¿Sí? De acá adelante, mirá. Acá el hombre de Mercedes, Mauricio Casareto, va a ingresar un poquito. Pide a Fragma ahí al jefe. Sí, me decía, es un coche Super Comfort, dice acá. Sí, es cama suite. Cama suite. Ah, ¿son estos que tienen la cortinita? No, no, no. Cama suite normal. Ah, pero es muy grande. Se hace cama, sí. Un avión de, casi un avión de, una clase de business. Re cómodo, re cómodo. Re cómodo. Sí, muy bueno. La gente elige mucho abajo por la comodidad. Arriba es más común. Es cama. Es cama. Es cama. Es cómodo igual, pero... Dos y dos, ¿no? Arriba. No, dos y uno. Ah, dos y uno. Ah, es bastante espacioso. Ah, tiene mucho lugar. A ver si voy a... Permiso, ¿eh? Voy a subir a ver si podemos verlo. Y acá tenemos una bandejita también para chusmearla. Voy a chusmear una bandejita. A ver la bandejita. A ver. La muestro nada más, ¿eh? Sí. Ah, se van. Mauricito, anda bajando porque nos vamos. Ahí se va el micro. Está bajando porque nos vamos y la cámara no es enlámbrica, sí. En todo caso mandamos el helicóptero para que los siga por la ruta 3. Ya sabemos la ruta. Y... Los chicos que saludan, ¿eh? A ver la gente está saludando ahí arriba. Pará, vamos a hacer... Vamos a agitar un poquito acá porque si no, total, un minuto más. A ver, estamos en vivo para C5N, el que quiera saludar. Mandar un beso a la familia. Ahí está. Están todos bien, pasaron bien la noche, ya están ubicados. A ver. Buen día, ¿qué tal? Estoy acá colgado de la ventana, prácticamente. Muéstreme la bandejita, a ver qué es lo que tiene para comer ahí. ¿Un juguito? Sí, y unas masitas. Ahí está. Bueno, acá el compañero dice, tiene que salir, nos vamos. Ahí está. Yo te digo que dentro de un rato al sándwich ese, verá. Acá tenemos la bandejita, como muestra, no, pero la dejamos porque ya nos compramos unas facturas antes de salir. Sí, 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 ahí está. Bueno. Rápidamente estamos saliendo del... Perdón, la disculpa del caso, no quisimos retrasarlo. Acá el hombre, mirá, es el que tiene acá todos los tickets. Mirá esto. A ver, ¿me puede mostrar qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Todo bien. ¿Usted trabaja para esta empresa, para El Rápido? Sí, pero Rápido. A ver, Bolívar, Mar del Plata, Necochea, los diferentes destinos. Sí, sí. Y Tandil, veíamos ahí. Esto es lo que le pone ahí las valijitas para que uno lo identifique. Claro, cuando llega ya, cuando llega El Rápido. Cantidad impresionante. Vos que estás acá todo el día, yo me tocó varias veces el móvil acá. Muchísima gente. Ahí está. Sí, sí, viaja, alguna gente viaja. Ahí está, gracias. Bueno, buen viaje. Chao, nos vemos. Hasta la vuelta. Chao. Guille. Ahí se va yendo. ¿Sí, Bernardo? Sí, señor. Bueno, volvemos en un ratito allí a la terminal de Únibus de Retiro, entonces, con la salida de los micros. Y bueno, nos tenés que contar acerca de tus vacaciones, Guille, porque la verdad que estás siempre despidiendo micros ahí en Retiro y queremos que te tomes alguno alguna vez. Claro. Es una tarea grata, es una tarea grata. Mirá, miren esta escena. Uy, mirá, mirá, se va al micro, se va al micro. Último momento. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos en vivo. Un minuto nada más, a ver si el productor nos los permite. A ver, mirá. Ay, chicos, me quedé dormida, me quedé dormida. Está llegando. Estoy llegando, me voy a necesitar. ¿Te metés con el bolso y todo? ¡Oh, Dios mío! Vamos. Felicidades de ocasiones. Ah, una escena increíble, ¿verdad? Que nos toca presenciar. Bueno, tranquilidad a la familia de la chica que llegó bien y que se ha tomado el micro. Sí, ahí está. Es un servicio también. Me quedé dormida y re dormida porque casi lo pierdo. Pero los choferes tenían la mejor de las ondas, ¿eh? Bueno. Muy buena onda, la levantaron ahí casi en el medio de la calle, pero bueno, en fin. Bueno, Ville, acomodalo, Mauricio, que casi lo dejas arriba del micro, ¿eh? Volvemos en un ratito, ¿te parece? Cuando quieran. Bueno, ahí estamos con Guitor Movera en retiro. Vamos a ver los tiempos de...